Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa Tómame la misma taza, contigo me convierto en perro de raza Pues más que le trate no le da, llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da, hay niveles pa' llegar Mejor no miren pa' acá, ey Tu lo ves, tú lo ves, tú lo ves Escha pa' acá que desde lejos se ve Es el booty desde leoso se ve Tu lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Escha pa' acá que desde lejos se ve Es el booty desde lejos se ve Se tiene demasiado bien Tu cadera se lleva en uciena Carajo la pena, si quiere máten Sin escalera, en el top ten Dale acelera Que te espero afuera Ya que despertaste la piedra Pase high drive, aquí tengo una tera Dale, montate, ven como tú No se ven, baby, tírate pa' ponerte en el sartén La cadena de ven es un baby, un ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve DJ, William, la máquina del remix W Music